Para todos los borraquitos con bar Y ya regresamos Invítame una chela, no traje mi cartera Pa' la otra yo te invito, hoy quiero borrachera Invítame una chela, no traje mi cartera Pa' la otra yo te invito, hoy quiero borrachera Para que la bailen los soneros de México Invítame una chela Yo soy un borrachito, me gusta la parranda Salir con mis amigos hasta las seis de la mañana Yo soy un borrachito, me gusta la parranda Salir con mis amigos hasta las seis de la mañana Para todos los borrachitos de México y el mundo Sigue el ritmo Sigue el ritmo Palmas, palmas Palmas, palmas Invítame una chela, no traje mi cartera Pa' la otra yo te invito, hoy quiero borrachera Invítame una chela, no traje mi cartera Pa' la otra yo te invito, hoy quiero borrachera Yo soy un borrachito, me gusta la parranda Salir con mis amigos hasta las seis de la mañana Yo soy un borrachito, me gusta la parranda Salir con mis amigos hasta las seis de la mañana Oye amigos, ¿en qué estado estamos? En estado de priesa Ay mamachita 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 Ay mamachita